La cónico análisis de Uribe sobre constituyente de Petro comparada con la de Venezuela crea un imperio neocomunista. El exmandatario manifestó que la vanidad y la falta de visión son las que están privando al país de tener políticas que producen buenos resultados en el largo plazo. La propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente que lanzó en las últimas semanas el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sigue dando de qué hablar entre los líderes políticos colombianos quienes consideran que esta no es la solución que necesita el país. Entre ellos aparece el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien volvió a criticar la propuesta de Petro y señaló empáticamente que la Constitución no es el problema colombiano, así como el tampoco lo fue la de 1986. Según explicó Uribe, el gran problema es la vanidad o la falta de visión que han privado al país de tener en el largo plazo las políticas que producen buenos resultados. En este aspecto, el exmandatario fue bastante crítico con lo que se viene haciendo en el actual gobierno. Un día, en lugar de mejorar la seguridad, la cambiaron por impunidad absoluta en terrorismo. Se iba rumbo a la reducción del narcotráfico a niveles casi que imperceptibles y dijeron que esta tarea estaba perdida. Con beneficios a los criminales, el delito se multiplicó por ocho, resaltó Uribe Vélez. También se fue contra el freno que se le ha dado a la inversión y el emprendimiento privado, asegurando que los impuestos, la inestabilidad en las reglas y los discursos amenazantes son los que han llevado a que esto esté ocurriendo en Colombia. La falta de confianza de inversión, el exceso de burocracia, el estado gigante, la corrupción y el odio a la participación privada, como la salud y en las pensiones, van creando una sociedad más pobre y más deprimida. Un estado de rochón con carencias de educación e insuficiente apoyo al emprendimiento de los jóvenes, sentenció el exmandatario. Frente al tema de tierras que ha venido insistiendo el presidente Gustavo Petro para incluir dentro de la discusión de una constituyente, el exmandatario señaló que, para comprar el número de hectáreas que requiera el problema social del campo, no necesitan nuevas normas sino voluntad y operatabilidad. E insistió en que las energías alternativas no están paradas por falta de normas jurídicas, se requiere que el estado lidere y agilice la solución con las comunidades para extender las líneas de transmisión. El ex presidente penfático y concluyó, Venezuela mostró que la disculpa constitucional crea un imperio neocomunista y una población pobre y sin futuro. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez se había referido a este mismo tema en días anteriores, señalando que eso no debe confundir con las soluciones a los problemas sociales y económicos y que esos cambios profundos en el país pueden ser riesgosos. El ex presidente comparó lo sucedido en Chile tras el estallido social vivido en ese país unos años antes que en Colombia. Los estallidos sociales de 2019 y 2021 dejaron muertes, mutilaciones, destrucción, odio, empleos perdidos, desconfianza. Se quiso imponer que la libertad y la protesta equivalían al derecho a destruir. Se quiso reducir la autoridad a la mirada impotente del crimen, aseguró el exmandatario. Sin embargo, dijo que luego de haber buscado esos acuerdos constitucionales, ahora está en el camino de los consensos y las instituciones prevalecen. Aquí muchos discrepamos de los caminos propuestos por el gobierno para resolver los problemas sociales. Una economía que destruye valor jamás construirá que sostenible. Un aparato estatal gigante y un sector privado enano garantizan la generación irredimible de la pobreza, cuestiona Uribe.